Hola, soy Hachen, monitor del centro juvenil del sitio Inmi Recreo. Hoy os traemos un nuevo vídeo de la actividad Notoxides, englobado en el proyecto Conecta Juventud 2.0. En este vídeo encontraréis diferentes ejercicios agrupados en 4 bloques. Es importante que entre bloque y bloque descanséis 30 segundos. ¡Comenzamos! Empezamos con el primer ejercicio. Para ello, abriremos las piernas y realizaremos una sentadilla suma. Aguantamos 10 segundos. A continuación, realizaremos una sentadilla normal y aguantaremos otros 10 segundos. ¡Muy bien! Y pasamos a realizar 10 saltos. Con ello, terminaremos el primer ejercicio. ¡Vamos, vamos! Eso es, un poquito más. Segundo ejercicio. Comenzamos realizando una zancada isométrica y aguantamos 10 segundos. Pasados esos 10 segundos, realizaremos zancadas activas intercalando las piernas. ¡Muy bien! Eso es. Una vez terminados los 10 segundos, aguantamos otra vez con una zancada isométrica. Esta vez con la pierna contraria. Y terminamos con zancadas activas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo son 10. ¡Genial! Tercer ejercicio. Apoyamos las manos y llevamos las rodillas al pecho. Una vez pasados 10 segundos, realizaremos el mismo ejercicio con los pies juntos. ¡Venga, venga! Solo son 10. ¡Ánimo! Una vez terminemos, volvemos a realizar el ejercicio del principio. Cuarto y último ejercicio. Realizaremos unos abdominales encogiendo y estirando piernas. Las manos tienen que ir a la altura de la cadera. Si veis que os cuesta mucho, podéis meterlas debajo de los glúteos. Son solo 10. ¡Ánimo! Una vez terminados los 10, aguantamos 10 segundos a un palmo del suelo. ¡Apreta el abdomen! ¡Ya estamos terminando! Una vez pasados 10 segundos, volvemos y realizamos 10 repeticiones más. ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya falta poco! ¡Apreta! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Espero os haya gustado este vídeo. Para más vídeos, seguidnos en nuestras redes. C Juveniles Madrid y CJ el sitio. Nos vemos en la siguiente.